No sé quién es usted. No sé qué es lo que pretende, pero si está buscando dinero, le advierto que no tengo mucho. Pero lo que sí tengo es una serie de diferentes habilidades que he adquirido durante una muy larga carrera y que me hacen una pesadilla para personas como ustedes. Si dejan ir a mi hija ahora, este será el final. No los buscaré, no los perseguiré, pero si no lo hacen, yo los buscaré, los voy a encontrar y los mataré. ¡Suerte, viejo!